Expedientes MX Productores y cooperativas rurales Solución a las dádivas sociales Los sociólogos y economistas lo han advertido desde hace décadas No se trata de regalar el presupuesto y dar calidad social, sobre todo en épocas electorales Se trata de invertir en productores y cooperativas rurales No solo es dar el pescado, sino ayudarlos a emprender y enseñarlos a pescar El Plan en México ha iniciado con el objetivo de incrementar el valor agregado en la producción rural Y posicional en el mercado nacional e internacional La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural promueve en el sector agroalimentario La realización de estudios para crear marcas colectivas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen Del 25 al 28 de julio, esta Secretaría, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Llevó a cabo el taller sobre derechos colectivos en materia de propiedad industrial Este esquema brindó información sobre la protección de productos a través de denominaciones de origen Indicaciones geográficas, marcas colectivas y certificación Con ello se busca impulsar el turismo gastronómico y agroturístico en regiones con productos originarios Donde los visitantes tengan la oportunidad de degustar platillos típicos regionales Elaborados a base de ingredientes provenientes de cultivos endémicos Otro esquema que se busca es el de las cooperativas agrícolas, pecuarias y pesqueras Para avanzar hacia sistemas alimentarios sustentables, inclusivos y saludables Las cooperativas constituyen uno de los factores claves en la inclusión de la agricultura familiar a las cadenas de valor A través de este modelo, los productores generan mejores condiciones para acceder a financiamiento, mercados, servicios, bienes e insumos a menor precio Un gobierno moderno no solo debe regalar ládivas económicas Debe de transformar el subsidio social en empresas comunitarias que generen empleo Expedientes MX Productores y cooperativas rurales Solución a las dádivas sociales